Y no quiere que te aplacen Fuera del... Bueno, estamos en Frecuencia 12 pero también estamos al tanto de qué ocurre entre ese juego de Granma, claro, nosotros como siempre pendiente a nuestros alazanes ya estamos bien cómodos en nuestra esquina deportiva para recibir a Osbiel Castro Medel Sí, muchas gracias por la invitación Buenas tardes a ti y a los amigos televidentes Osbiel, ¿qué posición tiene Granma, nuestros alazanes en esta serie 63? Sí, bueno, Granma como todos sabemos está en el segundo lugar de la tabla general de posiciones pero que ahora mismo está jugando con Pinar de Río, me decía Álvaro que el partido marchaba 5 a 5 Estos dos juegos que se celebran ahora mismo en Pinar de Río van a dar la clasificación general, es decir, ¿qué lugar va a ocupar Granma en la clasificación general? Puede ser primero o puede ser segundo Si Granma es primero es decir, para Granma ser primero tiene que ganar hoy y tiene que ganar mañana al equipo de Pinar de Río y entonces enfrentaría a Santi Espíritus esta semana ya comienzan los play-offs es importante que todo el pueblo de Granma esté pendiente de cuando se comenzarían los play-offs se maneja la fecha de jueves o viernes para comenzar ya los play-offs comenzarían aquí en el estadio Mártires de Barbados entonces te decía que si Granma pierde hoy ya no podría alcanzar el primer lugar y entonces tendría otro rival que sería Amazas Eso ya sería en play-offs En los play-offs Ahora ya están terminando la fase regular los partidos que estaban pendientes Cuando dice fase regular ¿a qué se refiere? Sí, el calendario regular los 35 partidos ya los play-offs son los partidos de vida o muerte es decir, si ganas te quedas y si pierdes te vas Qué bien ¿Y qué crees, Biel, de ese rival para Granma? De esos posibles rivales Bueno, como decíamos Granma tiene dos rivales posibles uno sería Matanzas y el otro sería Santi Espíritus Con Matanzas Granma tiene una historia a su favor completamente Sí Han jugado cuatro en cuatro ocasiones Jugaron en el año 2017 y en el año 2018 en semifinales y en ambos casos ganó Granma Primero 4-2 y perdón 4-3 y 4-1 Luego jugaron en finales y Granma ganó en el 2021 4-2 y en el 2022 4-3 Es decir, Matanzas nunca ha derrotado a Granma en play-off Ahora bien con Santi Espíritus que sería si Granma ocupara el primer lugar nunca han jugado pero Santi Espíritus se ha convertido en un rival un poco incómodo para Granma en los últimos tiempos yo tenía un dato por ejemplo en los últimos seis años Santi Espíritus ha ganado 19 partidos y Granma 11 es decir, Santi Espíritus ha sido mejor que Granma en etapas regulares que era lo que te decía pero en play-off nunca se han enfrentado así que sería un duelo inedito pero todo hace indicar que Granma va a jugar todo hace indicar que Granma va a jugar con Matanzas aunque todavía es decir, tenemos que esperar sigue 5-5 Álvaro 5-5 en la parte baja del cuarto tendría Granma que ganar hoy y ganar mañana para entonces enfrentar a Santi Espíritus comenzaría aquí en el estadio Martínez de Barbados en ambos casos si fuera con Matanzas aquí y si fuera con Santi Espíritus aquí también también sería aquí aquí también me imagino la afición Granmense al tanto de que ocurren estos juegos regulares y por supuesto ya ansiosos esperando los juegos hay una cuestión importante yo creo que el equipo se merece que acuda el público al estadio a apoyar los alazanes porque sería y usted duda y usted duda que ese público si es aquí no se trata hay que ver porque últimamente las concurrencias no habían sido buenas pero yo creo que ese equipo se merece que llenar el estadio para apoyar a los alazanes en ambos casos ya digo son equipos difíciles pero en ambos casos yo creo que el gran más favorito para pasar a la siguiente fase bueno pues si usted lo cree esperemos así sea abogamos todos de Frecuencia 12 y los granmenses todos por la victoria de nuestros alazanes que estén atentos que estén atentos porque en las próximas horas se va a dar a conocer cuando comenzaría es decir se va a dar a conocer el calendario de los playoff porque son serían cuatro partidos comenzarían siempre por el que ocupó el mejor lugar y como decía como grama va a ser primero o segundo comenzaría aquí en el estadio Martínez Barbados y entonces se van a hay que definir también las horas porque todos comenzarían en el oriente del país menos Pinal menos Pinal del Río serían tres en el oriente en Santiago de Cuba en las Tunas y en Bayamo y eso complejiza un poco también la transmisión y hay que buscar las variantes para transmitir todos los partidos Muchos se preguntan ¿y por qué no transmiten el juego? ¿qué pasó? sabemos que hay un entramado difícil a la hora de transmitir que hay que mover un equipo los remotos que son muy complejos también moverlos de una provincia a la otra grama no tiene remoto y hay que ahora sí estos juegos sí hay que transmitirlos y vamos a ver con cuál remoto es nos decían que incluso podía ser de Camagüey bueno ya usted sabe si desde la comodidad de la casa no le es posible disfrutar del juego pues entonces ahí está el mártires de Barbado esperando por su presencia y nuestros mejores deseos para los salazanes de grama gracias Ofel así vamos cerrando nuestra esquina deportiva nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo